A la hora de hacer su reflexión sobre las comparsas que forman parte de la edición 2016 de los Carnavales Correntinos, Goyo Prieto empezó con la actuación de Arandu Beleza. En las comparsas principales, las cuatro comparsas principales, vamos a comenzar por Arandu, que presenta un vestuario con música muy de acuerdo al tema que presenta. Es una recreación del más clásico Arandu, con muy buena música, con un estilo muy definido, presentando nuevamente coreografía en el corzo y en el show, donde se destacan sus mujeres, grandes protagonistas de la fiesta. Yo diría que Arandu todos los años tiene un celio que cautiva, porque seduce al público y también es fiel a su identidad, fiel a su tiempo de desarrollo, fiel a su experiencia en el Carnaval. Arandu es una marca registrada y creo que sus mujeres y su música son un emblema en el Carnaval. Felicitamos al equipo de trabajo de taller de Arandu, felicitamos a los integrantes de Arandu, a la comisión que dirige Arandu, porque muestran un producto limpio, un producto que nos deleita en las noches de corzo y en el espectáculo del Poco Marón. ¡Gracias!